El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Recién yo le pregunté si somos todos hijos de Dios Y usted me dijo, sí, amén Y qué bueno saber que como hijos de Dios somos familia Somos parte Yo soy su hermano y ustedes son mis hermanos Y en este tiempo qué bueno que la Iglesia esté unida Porque Dios nos da una identidad Quizás el mundo nos da una identidad con un nombre, un apellido Con un DNI Quizás muchas veces necesitamos un pasaporte para viajar Pero la identidad que yo te quiero hablar en esta noche es una identidad sobrenatural Una identidad que muchas veces se ve reflejado en cada uno de nosotros Recién nuestra hermana da un testimonio del testimonio de su trabajo Veían ella algo, algo sobrenatural Por eso las puertas se le abrieron de trabajo Por eso en este tiempo como somos cada uno de nosotros Tenemos que valorar que somos hijos de Dios Por eso dice la palabra una vez más Dice, más a todos los que recibieron ¿Cuánto hemos recibido a Jesucristo? Como único y suficiente Salvador Como nuestro único y suficiente Señor Y cuando lo aceptamos empieza el cambio Empieza algo de adentro hacia afuera Yo siempre digo y comparto Digo la corbata o la camisa o la blusa No te haces algo Sino que hayas aceptado a Jesucristo Que lo reconozcas Pero también implica que ya no empiezo a hacer lo que yo quiero Sino a cumplir su voluntad Más a todos los que lo recibieron A los que creen en su nombre Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios Cuando Dios nos da potestad También Dios nos da autoridad Y cuando Dios nos da la potestad La autoridad no es para jactancia No es para ser más grande que mi hermano Si no ese poder y esa potestad Es para que podamos ser hijos de Dios Y a donde Dios nos envíe dar testimonio De lo que hizo el Señor en otras vidas Por esa autoridad y esa potestad También nos envía a que podamos ir y sanar por los enfermos Y los enfermos son sanados en su nombre Cuando también oramos por aquellas personas Que quizás están atribuladas O quizás muchas veces vienen mal Oramos Y su mente son libres Pero no la autoridad nuestra Sino con la autoridad que nos da Dios Esa potestad, esa autoridad No es para jactancia Es para que como hijos de Dios Demos testimonio de lo que hizo el Señor En la cruz de Calvario Y a su nombre Los cuales no se han engendrado De sangre ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Eso es lo que nos hace Tener una identidad Como hijos de Dios Quizás yo vivo en Berazategui Usted vive aquí en Avellaneda Los pastores viven en Quilmes Pero nos hace En un mismo Sentir un mismo espíritu Ser hijos de Dios Y cuando un hijo de Dios Camina Bajo la voluntad del Señor Empieza a hacer grandes cosas Dios En la vida de cada uno de nosotros En la obediencia Vivir en santidad Es tener un tiempo para Para leer la palabra Para meditarla Para tener un tiempo de ayuno y oración Porque sabemos que en estos tiempos Tan difícil Hay una iglesia Que está de pie Que está fortalecida En la palabra Que ora Clama Y que ruega Por aquellos que están en necesidad Por esto en este tiempo que estamos Nuestra identidad En Jesucristo Es una identidad Que tenemos que valorarla Es una identidad Que cada día que pasa Tenemos que decirle Gracias Señor Porque un día llegaste a mi vida A mi vida A mi corazón A mi familia Y por qué no orar Por ese gran día Que conocimos la palabra Y conocimos la verdad Cuando conocemos la palabra Cuando conocemos la verdad Ahí empieza a hacer cosas Sobrenaturales Dios Pero también implica Como yo Y como usted Que tengamos un corazón Dócil Un corazón Que realmente podamos Estar preparándonos Para ese gran día Para que cada día Que pasa Ese corazón Lata una vez más Saber que Cristo Viene pronto Que los tiempos Se están acortando Y que nuestra identidad Tiene que estar Intachable Tiene que estar Como corresponde 100% santa ¿Usted sabe Que el Señor viene? Los tiempos Se están acortando Y lo que pasa A nuestro alrededor Y lo que leemos En la palabra Sabemos muy bien Que los tiempos Se están acortando Ahora Su destino final ¿Dónde quiere ser? ¿En el cielo? Tenemos que prepararnos Pero yo siempre digo Y comparto Así como queremos Estar en el cielo Y estar con el Señor También tenemos que vivir Como en el cielo Aquí en la tierra Siendo obedientes Teniendo empatía Por el que está en necesidad Llevando una palabra De aliento Llevando el mensaje Porque todo lo que estamos aquí Hemos conocido Porque alguien nos predicó Porque alguien nos dio Un tratado Porque alguien nos abrazó Y nos dijo La respuesta es Jesucristo ¿O no es así? ¿Y qué tenemos que hacer Como iglesias? Predicar la palabra de Dios Por eso esa identidad Que Dios nos da Es para que nosotros podamos Con autoridad Plantarnos Plantarnos así Como te estoy diciendo Plantarnos firmes Y predicar la palabra de Dios Tenemos que compartir El mensaje No, no, no Sirve que nos quedemos Aquí encerrados Simplemente Sino que podamos Compartir la palabra de Dios De lo que hizo el Señor En nuestra vida De que podamos realmente Predicar el Evangelio Porque la identidad Que nos dio Nos dio Es una identidad Para que nos gocemos Aunque venga la prueba Aunque venga la adversidad Aunque se burlen Tenemos una identidad Y eso simplemente Le da Dios A sus hijos A través de Jesucristo En la cruz de Calvario Seguramente Que usted sabe Donde lo sacó el Señor De la oscuridad Quizás del vicio De alcohol O quizás muchas veces De cosas que muchas veces Hoy Nos agarramos la cabeza Pero con eso Simplemente tenemos Que darle Pedirle al Espíritu Santo Que nos ayude Para perseverar Para que sigamos Caminando en pos de Él Para que cada día Que busquemos Más de Él Porque los vientos Son fuertes Y muchas veces Como hijos de Dios Estamos en la mira Del enemigo Yo no sé si usted pasa Que cuando ora Muchas veces El enemigo se levanta Pero decimos Gloria a Dios Porque estamos Estamos moviendo La estantería Y en este tiempo Tenemos que buscar Ser guiados Por el Espíritu de Dios Que podamos estar Una vez más Buscando Siempre de Él Seguramente Que tenés pruebas O dificultades Pero Eso no puede Separarnos De la presencia De Dios Eso no nos puede Separar De ser un hijo De Dios Eso no nos puede Dejar de lado Simplemente Para que no podamos Predicar el Evangelio Por eso En este tiempo Tenemos que buscar Mala guía de Dios Por eso Yo te invito En esta hermosa noche Que vayas Al libro De Primera de Pedro Bendito Dios Primera de Pedro Capítulo 2 Bendito Dios Bendito Dios Y para el Señor Nosotros somos Algo preciado ¿Cómo será De tan preciado Que el Señor No dudó Entregar a Jesucristo A su Hijo Lo único que tenía Para que cada uno De nosotros Podamos hoy Estar aquí Reunidos Gozándonos Saber que nuestro destino Final sea el cielo Y dice la palabra En el capítulo 2 Dice En el versículo 9 Dice El pueblo de Dios Dice Mas vosotros Soy linaje escogido Escuche bien Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes Que lo llamó De la tiniebla A su luz Amirable No lo digo yo Simplemente Lo dice Dios Que somos Preciado Para Él Que el Señor Nos sacó De la oscuridad Y nos dio Una identidad Somos Dice Nación santa Pueblo adquirido A precio de sangre No nos compró Alguien Si no nos compró El Señor Y esa misma sangre Que derramó La cruz de Calvario La derramó Por vos Por tu familia Y por toda la humanidad Miren que importante Es tener Y saber Que nuestro destino Final es el cielo Que lo que pueda pasar A nuestro alrededor O quizás Lo que esté pasando Es momentáneo Porque pruebas Y dificultades Cuántos tenemos Pero no nos puede Eso no nos puede Cerrar nuestras bocas De anunciar Las virtudes Que Él nos llamó ¿Cuáles son las virtudes Del Señor? Santo ¿Cuáles son las virtudes Del Señor? Que fue obediente A Dios ¿Cuáles son las virtudes? Que Él no quiere Que ninguna Se pierda Él quiere que Todos tengamos Un tiempo Con Él En su presencia Por eso Muchas veces El enemigo Es tan astuto Que te va a empezar A atacar tu mente Va a empezar A atacar tu corazón Va a querer realmente Que no te identifique Que sos un hijo de Dios Muchas veces El testimonio Que tenemos Cada uno de nosotros Yo siempre comparto Y digo No hace falta Que tengamos Una remera Que somos hijos de Dios Sino con nuestras actitudes Nuestra forma De caminar Continuamente Sabiendo Que somos hijos de Dios Y que a través De un abrazo A través De escuchar Una persona Muchas veces Nosotros Tenemos esa posibilidad De sacarlo De la oscuridad ¿A cuántos Antes de conocer El Señor Nos han escuchado? Y seguramente Que no han dado Una respuesta Y seguramente Que no han Han orado Han orado Por nuestras vidas Yo antes De conocer El evangelio El hermano Que me predicó La palabra Un hermano De Berazategui Estuvo un año y medio Orando por mi vida Y yo sin saberlo Y yo sin saberlo Pero el hermano Perseveró Y muchas veces Nosotros Tenemos que Perseverar En la oración Tenemos que Perseverar Buscar más De Él Y quizás Muchas veces Tenés a tu hijo O tu papá O tu mamá O tu esposo O tu esposa Que no Que no quiere saber Nada del Señor Eso no implica Que ores Es más Es ahí Cuando más Tenés que orar Porque el enemigo Es tan astuto Que siempre busca Atacarnos De bajarnos Las guardias De siempre poner Menospreciarnos Y yo cuando Enteré Que este hermano Que estuvo Un año y medio Orando por mi vida Yo le dije Gracias Señor Porque a través De la oración Dios intervino Y ahí Acepté al Señor Y ahí empezamos A congregarnos Junto con mi esposa Y mi hijo Por eso Mire que importante Tener una ciudadanía Tener una identidad Saber que cuando Cuando yo oro Clamo Sé que mi Padre Celestial Va a dar respuestas Y quizás Muchas veces Vos me podés decir Pero Marcos Quizás Cuando yo oro Muchas veces No viene tan rápido La respuesta Pero no te apresures Porque Dios Lo hace toda la perfección Y muchas veces Nosotros creemos En las cosas Ya tan inmediatamente Que muchas veces Así nos salen En este tiempo Saber que El Señor viene Tenemos que prepararnos Y nuestra identidad Nuestro pasaporte Nuestra visa Es el Espíritu Santo De Dios Tenemos que estar Llenos Del Espíritu Santo De Dios Es más importante Que el aire Que respiramos Porque el día Que nos respiremos Seguramente Estamos en su presencia Pero cuando estamos Llenos del Espíritu Santo De Dios 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 empieza a hacer Cosas sobrenaturales En tu vida En tu matrimonio En el trabajo Donde pises Donde estés Porque saber Que hay un Hijo De Dios Las tinieblas Disipan Por eso Que bueno Que en esta noche Hoy estamos aquí Reunidos Como hermanos En la fe Saber Que en este tiempo Tenemos que unirnos Tenemos que ganar Territorio Que hemos perdido Por el tema El tiempo de la pandemia Tenemos que ganar Las plazas Los hospitales Las calles Las esquinas Proclamando el Evangelio De Jesucristo Qué lindo sería Que cuando el Señor Venga Nos encuentre Cada uno de nosotros En nuestro trabajo En la iglesia En el servicio Con un tratadito Barriendo Limpiando Pintando Eso sería El anhelo De cada uno de nosotros Que nos estemos preparando Los tiempos se acortan Pero sabemos Que Dios Tiene el control De todo Por eso dice Una vez más Dice Vosotros Que en un tiempo No eras Pueblo No éramos Nación Santa Usted se acuerda Donde lo sacó Quizás hace mucho tiempo Pero no No implica Que nos estemos Volviendo Retrocediendo Hacia atrás Si no La palabra Nos hace acordar De donde nos sacó Y hoy Donde está Sentado aquí Compartiendo el mensaje Que quizás Cuando estabas En la esquina O quizás Muchas veces Estabas tomando mate Y perdiendo el tiempo Muchas veces O desatendía A tu familia Hoy estás aquí Una vez más Invirtiendo En el reino De los cielos Porque sabemos Que cuando Venimos Los santos Venimos A este lugar Venimos A escuchar La palabra De Dios Venimos A aprender Cuando estamos Reunidos Aquí Nuestra fe Se empieza A acrecentar Nuestra obediencia Empieza a ser Una vez más Una obediencia Fiel a Él Porque la palabra Que corre Como río Que llega A tu corazón La tenemos Que atencerar Y guardarla Y llevarla Por obra Quizás El día De mañana La tengamos Que poner Por obra Quizás Mañana O quizás Esta noche Por eso Es bueno Venir Y estar Atentos A lo que Dios Dice Porque Dios Cuando habla Habla Directamente A su pueblo Y dice Cuando Dice Vosotros Que en otros Tiempos No eras Pueblo Pero que ahora Soy pueblo De Dios ¿Cuánto decimos Amén? Que en otro Tiempo No habías Alcanzado Misericordia Pero ahora Habéis Alcanzado Misericordia La misericordia Que estoy hablando Es la misericordia De Dios Que se renueva Constantemente Todas las mañanas Pero también La misericordia De Dios Tampoco la tenemos Que tomar Como algo Como un juego Si realmente Somos hijos De Dios Y realmente Sabemos que Tenemos una Identidad No podemos Jugar con Dios No podemos Jugar con Jesucristo No podemos Burlarnos Del Espíritu Santo Si somos Guiados Por el Espíritu Santo Tenemos que Ser guiados Por él No podemos Ser personas De doble ánimo Como el libro Santiago Recuerda Una persona Inconstante De doble ánimo Que hoy Estamos bien Y que mañana Estamos mal Yo no le digo Que esté pasando Prueba y dificultades Pero son momentáneas Si yo sé Que soy un hijo De Dios Y que estoy lleno Del Espíritu Santo Y que realmente El Señor me habla Tengo que estar Confiado Descansar en el Señor ¿Se acuerda Cuando estaba Jesús en la barca Con sus discípulos Que vino esa tempestad El Señor Estaba recostado Pero fue tan el temor De los que estaban Con él Que empezaron A gritar Empezaron A asustarse Y muchas veces El enemigo Que es tan astuto Pone temor En la iglesia Y lo hemos visto Hace mucho tiempo Atrás Con el tema De la pandemia Con el tema De la pandemia Pero te quiero decir algo Que la iglesia Nunca se cayó Los templos Estuvieron cerrados Pero la iglesia Siempre se predicó El evangelio A través de las redes sociales Con un barbijo Con alcohol en gel Siempre hicimos El trabajo de iglesia Y eso es lo que Tenemos que empezar A retomar Eso es lo que Tenemos que hacer Como hijos de Dios Empezar A retomar Y ganar Territorio Cuando yo te digo Que gané Territorio Es porque muchas veces Nos confiamos Y a mí me pasa Muchas veces Yo me confío Pero Dios me habla Y vuelvo de vuelta Por eso la palabra Que te estoy compartiendo Es una palabra Que Dios me habló Primeramente a mi vida Como hermano de la fe Como la iglesia Que somos cada uno De nosotros Para que Que esa misericordia De Dios Se renueve Constantemente Para que día a día Cuando nos postremos En nuestra habitación O en nuestro lugar Podamos decir Gracias Señor Por lo que hiciste Por lo que vas a hacer Y muchas veces En la prueba En el desierto Hay muchas veces Crecemos Si crecemos Porque ahí es Ahí es donde el Señor Empieza a trabajar Nuestro carácter Ahí empieza a moldearnos Ahí empieza el Señor A trabajar en nuestra mente En nuestro corazón Y ahí empezamos A recordar Cuando siempre Muchas veces Dios nos habla No tengas temor Que nunca estás solo Que en la prueba En la dificultad Siempre va a estar Con el Señor Con nosotros Pero siempre Te digo una vez más Para lo que Dice yo Que somos Hijos de Dios Los que tenemos Una identidad ¿Cuánto tenemos Una identidad En esta hermosa noche? Gloria a Dios Y esa identidad Nadie te la puede robar Nadie te la puede robar Esa identidad La podemos perder Nosotros mismos Si Nosotros mismos Podemos perder Muchas veces Esa identidad De ser un hijo de Dios Y muchas veces Nosotros le echamos La culpa al diablo Y el diablo dirá Esta yo no tengo Nada que ver Porque muchas veces Nosotros perdemos Esa identidad Porque muchas veces No somos obedientes A Dios Y a su nombre En este tiempo Estamos pasando Y ya hemos comenzado Este año 20, 23 Dios tiene proyectos Dios tiene planes Y esos proyectos Y esos planes Que tiene el Señor Lo quiere compartir Con vos Y conmigo Y no quiere El Señor Que sea un simple Espectador Sino que te involucres En las cosas de Dios Que cada día Que busquemos más de Él Que cada día Anhelemos estar En su presencia Y quizás muchas veces El tiempo El trabajo Los chicos La casa El matrimonio Lleva tiempo Pero también nosotros Tenemos que Buscar ese tiempo Tenemos que buscar El tiempo Esa relación con Dios Esa intimidad Cuando te hablo Esa intimidad Sé que cuando lloro Y hablo con Dios Dios me da la respuesta En su tiempo No ando el día a día Dudando Si me va a responder O no me va a responder Porque cuando lloro Dios responde Pero eso es cuando Tenemos realmente Una identidad Y hay un lugar Que está preparado Ese lugar es el cielo Y ese lugar está preparado Para cada uno de nosotros Sí, sí Simplemente Y lice a la mente Está preparado Para cada uno de nosotros Ahora está en cada uno De nosotros Que podamos Saber Que ese lugar Que el Señor Lo tiene preparado Lo tenemos que pelear Sí Porque muchas veces El enemigo Se te va a levantar Muchas veces El enemigo Va a querer Que vos te desvíes Del camino Muchas veces El enemigo Va a venir Con pensamientos Que no son Que no son Los correctos Para que Para que Baje la guardia Para que no te congregues Para que no ores Para que no ayunes Para que no te comprometas En el servicio De la iglesia Pero los hijos De Dios Estamos guiados Por el Espíritu Santo Que nos da entendimiento A la sabiduría Que no siempre Nos alerta Que siempre Nos dice Hasta aquí Que siempre Nos anima Quizás cuando Estás enfermo Quizás cuando Muchas veces No tenés fuerza El que te dice Te levanta El que te abraza Pareciera que nadie Te abraza Pero sentís algo Sobre tu hombro O una caricia Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo De Dios Que está en cada uno De nosotros Cuando hablamos De la iglesia Estamos hablando De usted Y de mí Templo y morada Del Espíritu Santo De Dios Nuestro cuerpo Vive el Señor Y muchas veces Oramos Y clamamos Que el Señor Está cerca Y tan cerca Que vive en nosotros Y cómo podemos Contristar Al Espíritu Santo Obedeciendo No obedeciéndolo Haciendo lo que Nos parece Mintiendo Pero tenemos Que dar testimonio De lo que hizo El Señor En la Cruz De Calvario Yo te quiero Hablar una vez más De acá En el libro De Daniel Ustedes Todos saben De la historia De Daniel En el capítulo 1 En el versículo 8 Muchas veces Nosotros Como iglesia Y como pueblo de Dios Hablamos De tantas cosas Pero lo que separa De Dios Y el hombre Es el pecado Y tenemos Que tener cuidado Nosotros Como hijos de Dios De no contaminarnos Del pecado Hablamos muchas veces De contaminación Del aire De la tierra Del agua Y sabemos Cuando el hombre Pone sus manos Pero lo que te quiero Decir hoy Que Daniel En el versículo 8 Dijo Daniel propuso En su corazón Escuche bien Propuso en su corazón No contaminarse Con la porción De la comida Del Rey No es que no quiso Comer porque No tenía hambre Propuso en su corazón No contaminarse Con la porción De la comida Del Rey Ni con el vino Ni con el vino Que él bebía Pidió Por tanto Al jefe De los eneucos Que no se obligase A contaminarse Daniel sabía muy bien Que él no debía Contaminarse Con esa comida Con esa bebida Simplemente Porque iba Porque iba En contra De su forma De vida De su religión Y muchas veces Nosotros Tenemos que proponernos No contaminarnos Con las cosas De este mundo Daniel 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 Dice que propuso En su corazón De lo más De lo más Íntimo No quería perder La comunión Con Dios Porque esa comida No era de lo que Que él estaba acostumbrado No era de lo que Sus padres Habían Lo que habían Lo habían Desde pequeño Y muchas veces Nosotros Sin darnos cuenta Nos vamos Contaminando Y dice que Daniel propuso En su corazón No contaminarse Con la comida Y el vino Del rey Y yo me imagino Daniel En esa situación ¿No? Ponerse firme Hasta aquí Llegó Y era una identidad Que él tenía Él nos sacó Una chapa Diciendo No De su corazón De lo más íntimo De su corazón Se paró firme Y dijo No me voy a alimentar Con esta comida Y muchas veces Nosotros Tenemos que Ponernos firmes No nos podemos Dejar llevar Por la corriente Este mundo Daniel Sabía muy bien Lo que le podía suceder Pero él En ningún momento Dudó Y muchas veces Sabemos Los que somos Hijos de Dios Que la duda No es de Dios La duda Muchas veces El enemigo Lo pone Para que vos Pierdas el tiempo Para que no Estés sirviendo Para que no Estés entregando Un tratadito Para que no Estés Yendo a visitar Los enfermos Para que no Salgas Y prediques La palabra de Dios En las esquinas O en la plaza Muchas veces Queridos hermanos Nos tenemos que Plantar Y ponernos firmes Nos tenemos que Implantar Y ponernos firmes No nos podemos Contaminar No nos podemos Contaminar Con las cosas Que vemos Con las cosas Que tocamos O donde Nos llevan Nuestros pies Si queremos Tener nuestra destina Final El cielo Tenemos que Tener mucho Cuidado Imagínense Esta situación Daniel Dice que Dice que fue Junto Sus compañeros O amigos Dice que Fueron Tomados Presos En cautividad Y usted sabe Que cuando está Preso Está cautivo Mucha Mucha salida No tiene Y él sabía Muy bien Que quizás Lo podrían Estar matado Porque le estaba Menospreciando La comida del rey Pero en ningún Momento En ningún momento Me pongo en mi cabeza Digo En ningún momento Él dio brazos A torcer Él se puso Firme Y muchas veces Nosotros nos tenemos Que poner firme En este tiempo Pero no firme Para discutir No firme Para que Para que te pongas A pelear No, no Yo te estoy diciendo Que te pongas firme En la palabra De Dios Que es lo que Nos mantiene En esta hermosa tarde Y que si el día De mañana Dios nos permite Nos va a mantener Firmes El tiempo pasa Los tiempos Se están acortando Pero tenemos Que saber Que como hijos De Dios Tenemos Una identidad Nuestro destino Final es el cielo Y en este tiempo Que estamos Sobre la faz De la tierra Tenemos que hacer Que el enemigo Tiembre ¿Cuántos En esta noche Quieren hacer temblar Al enemigo? Tenemos que darle Batalla Tenemos que darle Batalla Te comento algo El enemigo está vencido Él sabe que tiene Los días contados Ahora está en nosotros Que tomemos La espada Y salgamos A las calles A predicar El evangelio De Dios Dios nos dio La oportunidad Está en este Hermoso lugar Pero la La verdadera Batalla Está allá afuera Allí es donde Tenemos que nosotros Salir a predicar El evangelio Estamos en este Lugar Porque nos alimentamos El Espíritu Santo Nos enseña Para que cuando Mañana Estemos en la calle Estemos predicando La palabra De Dios Y te van a venir Problemas económicos Vas a tener Problemas de familia Tus hijos Se van a enojar Pero vos ponete A pensar en esto Que Daniel No titubeó Daniel se puso Firme Porque no podía Contaminarse Con la comida Y muchas veces Nosotros No debemos Contaminarnos Con las cosas Del mundo Cada tiempo Que pasa Es un tiempo Y un día Que estamos Más cerca Del Señor Y cada día Que decimos Maranata Cada vez Que proclamamos Con nuestra lengua Estamos descontando Minutos Segundos A ese gran día Y saber Que Cristo viene Y que lindo Sería que Cuando el Señor Venga Estemos todos juntos Como estamos En esta hermosa noche Allí en los cielos Junto a nuestra familia Junto a nuestros amigos Pero tenemos que pedirle Una vez más En este tiempo Que el Espíritu Santo Nos ayude Cuando le pedimos ayuda Al Espíritu Santo Dios nos da Las herramientas Y las armas Necesarias Para darle batalla Al enemigo Pero si nosotros Como iglesia Queremos salir A la calle Sin la llenura Del Espíritu Santo Sin conocimiento De la palabra No vamos a poder Ser nada Porque el evangelio Es vida O muerte El evangelio No es un juego Es vida eterna Una muerte eterna O una muerte eterna Donde el Señor Tiene preparado No tiene Donde tiene preparado Para los que realmente No lo obedecen Esa identidad Que yo te quiero compartir En esta noche Es una identidad Que no lo compras con oro Ni con dinero Ni con bienes Que no vamos Y la alquilamos O quizás muchas veces No lo vamos Y lo encontramos En una agencia No, no Es una identidad Que Dios te dio Ahora esa identidad Que el Señor Nos da constantemente Las 24 horas del día Es una identidad Que le demos gracias Al Señor Que cuando Estemos Con nuestra familia Y cuando estemos Buscando la guía de Dios Podamos decir Gracias Señor Que llegaste A nuestra vida Quizás muchas veces Con corazón lastimado Con muchas veces Con lastimado De diferentes formas En la mente En el corazón En el cuerpo Pero lo más lindo De todo esto Es que el Señor No vino a buscar Lo mejor No, no No vino a buscar Lo mejorcito Vino a buscar Lo que estaba Ya menospreciado Lo que el mundo Te había dejado Un costado Quizás muchas veces Hasta que inclusive Estabas en la calle Quizás muchas veces Tus mismos padres O tus familias Se burlaban Pero llegó Jesucristo Quizás muchas veces De una manera u otra Dios nos da Una identidad Para que hoy Podamos Con gozo Con alegría Alabarle Glorificarle Dar testimonio Porque los testimonios Son trofeos de Dios Los testimonios De cada uno De nosotros Nos ayudan A perseverar En este tiempo Cuando vemos Como el hombre Y la mujer Está tan desvalorizado La familia Ser un hijo De Dios Tiene un rol Fundamental En la sociedad Si Tiene un rol Fundamental En la sociedad Porque marcamos La diferencia Marcamos La diferencia Muchas veces Quizás Se va a acercar Alguna persona Del trabajo O un vecino Y se va a acercar Me gusta hablar con vos Porque no sé Qué tenés Y nosotros sabemos Quién está dentro De nosotros Que marca esa diferencia Hoy vemos La sociedad Tan desvalorizada Nuestros jóvenes Que están perdidos Matrimonios Que se separan Vemos Como De una manera u otra Matan Tan fácilmente Ahora el rol Y la identidad Que Dios nos da Es para que Marquemos la diferencia El rol del hombre El rol de la mujer Que juntos Como matrimonio Podamos enseñar A nuestros hijos Que cuando tengan Una dificultad Un problema Lo mejor Y ante todo Es orar Arrodillarnos Buscar la guía De Dios Que cuando Estés en la prueba En la dificultad No busques Abrir puertas Que muchas veces Abrimos Y nos trae Maldición Confía en Dios No pierda La comunión Con el Señor Por eso En este tiempo Tan difícil Que estamos Quizás viviendo Como sociedad Pero es un año Importantísimo Para la iglesia Porque todo lo que No pudimos hacer El año pasado Lo vamos a hacer Este año Con gozo Con alegría Tenemos que Ganar territorio Es el territorio Que muchas veces El enemigo Con mentira Ha tomado Pero nosotros Como embajador Del reino De los cielos Que tenemos Sabemos la verdad Tenemos que realmente Como iglesia Evangelizar Este lugar Y todas las iglesias Que prediquen La palabra de Dios Que prediquen A Jesucristo Y al Espíritu Santo Tienen que Rebordar De gente Que se reconcilie Con el Señor Que acepten A Jesucristo Las iglesias Tenemos que estar Ciento por ciento Trabajando Todos los días Porque cuando Usted va al médico La guardia Está a las 24 horas Y seguramente Cuando usted va al médico Tiene que esperar Y mucho tiempo Y muchas veces Nosotros No podemos esperar Somos ansiosos Pero si somos guiados Por el Espíritu Santo De Dios Tenemos que aprender A descansar en Él Yo me acuerdo Que cuando estábamos En el tema De la pandemia No se podría ir A los hospitales Porque Por un tema De COVID Y lo que fuere No podíamos ir Y yo me acuerdo Que muchos De los hermanos Oraban Por su salud En sus casas Y muchos Han sido sanados Pero Qué importante Lo que Dios nos da De ponerlo Realmente A prueba Que podamos orar Lo más hermoso Que nos puede pasar Orar con nuestras esposas En matrimonio Con nuestros hijos Que podamos Realmente Como hijos de Dios Podamos tener Esa identidad Buscando la guía De Dios Intacta Sin manchas Sin arrugas Porque seguramente Que Cristo viene Y viene Cuando Quizás Puede ser esta noche Puede ser Dentro de un momento O quizás Dentro de un par de días Pero tenemos Que estar preparados Porque si supiéramos Realmente Que el Señor viene No seríamos Iguales Por eso Es constantemente Que tenemos Que buscar Estar A cuentas Con el Señor Si tenemos La identidad De Jesucristo Tenemos que ponernos A cuenta Tenemos que saber Que el Señor Viene pronto Y en un abrir Y cerrar de ojos Él va a venir A buscarnos Y cuando venga El Señor Viene sin relación Con el pecado Porque Él es santo Y dice su palabra Que vendré Y me tomaré A mí mismo ¿Y cómo tiene Que ser la iglesia? Santa Porque Él es santo Cuando Cuando leía Digo Wow Señor Digo No hay margen De error En el Evangelio No hay margen De error Tenemos que estar Como Dios Manda Y muchas veces Nosotros Lo dejamos Lo de hoy Para mañana Y muchas veces Estamos pensando De aquí para allá Lo que me dijo Lo que me hizo Lo que me va a hacer Y muchas veces Nosotros Estamos con esa Carga O estamos con esa situación Que muchas veces Si viene el Señor A buscarnos Quizás muchas veces Nos vamos a tener que quedar Por eso muchas veces Ser un hijo de Dios Implica Que tengamos que dar El puntapié inicial Si hay algo Que reconocer Ante el Señor Hoy es el día Si hay algo Que tengas que pedir O hablar O orar Hoy es el día Mucho tiempo estuve Sin poder perdonar A mi papá Mucho tiempo Pero un día Me dijo el Señor Que tenía que perdonar A mi papá Y me De adolescente De grande Estaba con esa mochila O quizás Esa espina En mi corazón Porque No podía No podía No podía Amar a mi papá Por una serie De cosas Que han pasado En la niñez Que no lo justifico Pero De pequeño Me tocó mucho Y crecí con eso Y hasta que Un día el Señor Me dijo Tenés que perdonar A tu papá Pero yo quería servir Quería estar Ahí cuando comencé Quería estar Aunque sea Barriendo Pero el Señor Me dijo Tenés que perdonar A tu papá Y fui Y lo perdoné Lo abracé Fuertemente Y él me abrazó En su forma Y muchas veces No sé si le parece Pero muchas veces Parece que un abrazo Vale más que mil palabras Mire que importante Cuando nos abrazamos Con sinceridad Y lo perdonaba Mi papá Y hoy gracias a Dios Dios me da La posibilidad De ir a verlo De estar con él De compartir el desayuno De orar por él Pero él también Vio el cambio A su forma Pero él lo vio Entonces ¿Qué te quiero decir? Que el testimonio Vale mucho Para ser un hijo de Dios Y muchas veces Quizás ese dolor Que lo llevaba De aquí para allá Que hice Mi adolescencia Mi secundaria Que cuando me puse De novio Tenía ese dolor Esa circunstancia Que muchas veces Esa falta de perdón Hasta que Llegué ese momento Lo abracé Nos abrazamos Nos dimos un fuerte beso Y empezamos A caminar de vuelta Como padre e hijo Pero eso no lo hago yo Ni lo hace mi papá Simplemente lo hace Jesucristo Cuando realmente Cuando realmente Vos querés ser Una persona Que le agrade Muchas veces Andamos con Nuestras cargas Con nuestras preocupaciones Y quizás Tenemos algo En el cuartito Del fondo Como tenemos Nosotros los varones Que siempre vamos Guardando algo Y muchas veces Nosotros vamos Guardando algo En nuestro corazón Y no nos damos cuenta Muchas veces Esa identidad La perdemos Por eso en este tiempo Amada iglesia Tenemos que estar a cuenta Y prepararnos El viaje ya está Pago La estadía ya está Paga Simplemente Necesitamos Que nosotros Estemos preparados Para ese viaje Sin retorno A buscar Y estar en su presencia Amado Dios Inclina tu rostro En esta hermosa noche Cerra tus ojos Tomate unos minutos Pensá Ser un hijo de Dios Es lo mejor Que nos puede haber pasado Ser un hijo de Dios Implica Que tenemos que buscar Siempre De agradarle al Señor Ser un hijo de Dios Implica que muchas veces Vas a sentir Que se burlan O quizás muchas veces Que te menosprecian Hasta tu mismo Núcleo de familia Pero recordá esto Esa identidad Que el Señor Nos dio No la podemos perder Por eso En esta hermosa Tarde noche Yo te invito Que aquel que puede Nos se ponga de pie Levanta tu mano Al cielo Pone tu mano En el corazón Y habla con Dios Tomate unos minutos Habla con Dios Es el tiempo Perfecto Para hablar con Él No necesitas WhatsApp No necesitas Internet Simplemente Un tiempo con Dios El Espíritu Santo Está En este lugar Recorriendo las mentes Los corazones Está inquietando Señor Trae convicción Convicción A cada uno de nosotros Dios Danos valentía De nuevo el valor Dios Si hay algo Que en esta noche No me deja pensar No me deja dormir Que muchas veces Parece que ando De aquí para allá Y no encuentro el rumbo Hoy es la noche Para que puedas Hablar con Él El Espíritu Santo Inquieta en esta noche No te apresures Con la melodía Del teclado Tómate unos minutos Y pensá Habla con Él Es un acceso directo Que simplemente Dios nos da A sus hijos Padre en esta hora Te doy gracias Dios Te pido y te ruego Una vez más Que Señor Que sea tu presencia En este lugar Sanando herida Sanando la mente Los corazones Dios Muchas veces Pasan el tiempo Los años Y pareciera Que simplemente No es nada Y cada día Que pasa Me viene Eso en la mente Que no me deja dormir Descansar Que muchas veces Me trae recuerdos De mi niñez Cuando era joven O quizás ahora adulto Pero sabemos Que Dios En este lugar Va a hacer Cosas sobrenaturales Por eso Dios En esta hora En el nombre De Jesucristo Nazaret Arranca Lo deficiente Arranca lo malo Dios Santificanos Padre Por eso Dios En esta hora Con la melodía Y la alabanza Si hay alguien Que necesita De la ayuda De Dios El altar Está abierto Para que el pastor Esté orando Por su vida No pierdas Esta oportunidad Mañana Es un nuevo día Y si Dios Nos ha traído Una vez más Para bendecirnos Pero también Para que escuchemos Y seamos obedientes A lo que Dios Nos demanda A cada uno Para tener Una identidad Santa La vida La vida La vida De la vida De la vida Gracias.